Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 12 de mayo. Neemías, capítulo 7. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la Ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito. La siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se habían llevado cautivos, y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad, bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Neemías, Asarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilzán, Misperet, Bigbai, Neún y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. De Ater, es decir, los de Ezequías, 90. De Jasún, 328. De Besay, 324. De Jarif, 112. De Gabaón, 95. De Belén y Netofa, 188. De Anatot, 128. De Bet Asmabet, 42. De Kiriat Yearín, Kafira y Berot, 743. De Ramá y De Geba, 721. De Migmás, 122. De Betel y Deay, 123. Del Otro Nebo, 52. Del Otro Elam, 1254. De Jarín, 320. De Jericó, 345. De Lod, Hadid y Ono, 721. De Sená, 3930. De los sacerdotes descendientes de Hedahías, de la familia de Jesúa, 973. De Ymer, 1052. De Pasur, 1247. De Jarín, 1017. De los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores descendientes de Asaf, 148. De los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acuf, Hatitá y Zobay, 138. Los servidores del templo eran descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queroz, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Salmai, Hanán, Gidel, Gajar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besay, Meunín, Nefisesín, Bagbuk, Hakufá, Harjur, Baslut, Mejidá, Jarsa, Barcós, Císara, Temá, Neciaj y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotay, Soferet, Peruda, Jalá, Darkón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokéret, Aceballín y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes se regresaron de Telmelaj, Telharsá, Keruv, Adón e Ymer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 642. De entre los sacerdotes, tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes. Los descendientes de Jabahías, Kos y Barsilai. Este último se casó con una de las hijas de un galahadita llamado Barsilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados, hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del urín y el tumín. El número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas, que sumaban 7.337, y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del pueblo, y los demás israelitas, se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Nehemias capítulo 8 Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Él la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ahogación. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Gilquías y Maseías. A su izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Hazún, Hazbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén y Amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acuf, Sabetay, Odías, Maseías, Kelitá, Hazarías, Josabed, Hanán y Pelahías. Le explicaban la ley al pueblo, porque no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemias, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, No lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemias añadió, También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés, que durante la fiesta del mes séptimo, los israelitas debían habitar en enramadas, y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden. Vayan a la montaña, y traigan ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, y de todo árbol frondoso, para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ella hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del Templo de Dios, en la Plaza de la Puerta del Agua, y en la Plaza de la Puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio, hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el Libro de la Ley de Dios. Celebraron la fiesta durante siete días, y en el día octavo, hubo una asamblea solemne, según lo ordenado. Nehemias, capítulo 9 El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto, y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados, y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas, leyeron el Libro de la Ley del Señor su Dios, y en las tres horas siguientes, le confesaron sus pecados, y lo adoraron. Luego los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Cerebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma, y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Cerebías, Odías, Sebanías y Petahías, clamaron. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Les prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuceos y jerjeseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto, viste la aflicción de nuestros padres. Junto al Mar Rojo, escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente. Porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco. Pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día. Con una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí. Desde el cielo les hablaste. Les diste juicios rectos y leyes verdaderas. Estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo. Y por medio de tu servidor Moisés. Les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo. Calmaste su sed con agua de la roca. Le diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos. No quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía. Que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste. Porque eres un Dios perdonador. Clemente y compasivo. Lento para la ira. Y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron. Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino. Ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego. Que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca. Les diste agua para calmar su sed. Cuarenta años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos. Ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos y pueblos. Y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Oj y de Sijón. Que eran reyes de Esbón y de Bazán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres. Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra. Para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas. Y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes. De cisternas, viñedos y olivares. Y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti. Rechazaron tu ley. Mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos. Y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti. Y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Pero cuando eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos. Y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti. Y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley. Pero ellos actuaron con soberbia. Y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas. Que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía, te rechazaron. Fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amontonaste por medio de tus profetas. Pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión. Que no los destruiste ni abandonaste. Porque eres Dios clemente y compasivo. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso. Que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido. Porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados, desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Pero ahora somos esclavos. Esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes.